Terminó este viernes el encuentro que tuvo la alta dirección de Ecopetrol en cabeza de su presidente Felipe Bayón con la prensa nacional, regional y local en Barranca Bermeja. En este encuentro el presidente de la compañía de petróleos anunció una inversión que supera los 27 mil millones de dólares en esta zona del país para los próximos años. Trabajar en terminar de construir esa visión, pero anunciamos posibilidades de inversión para refinación y estamos hablando de inversiones que ya tenemos proyectadas al 20-30 de 3 mil millones de dólares que podrían duplicarse básicamente. Hablamos de unas inversiones en exploración y producción convencional. Estamos hablando que pueden ser 3 mil millones como base, pero podrían llegar a 8 mil millones. Y hablamos del tercer tema que es fundamental para la región y es la posibilidad de ser no convencionales y esos podrían ser cerca de 10 mil millones de dólares. Reafirmó el Ejecutivo que el país debe garantizar sus reservas de crudo y mantener el autoabastecimiento de combustibles y para ello deberá implementar la explotación de sus yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking. Yo creo primero que claramente entendemos las preocupaciones que tienen. Hay preocupaciones que son temas que hay que resolver, hay que seguir con el tema de pegagogía, poder compartir con la gente el entendimiento que nosotros tenemos y que otros expertos tienen. Pensemos, por ejemplo, que el Ministerio de Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, han establecido una comisión de expertos nacionales e internacionales para que nos ayuden al país a entender efectivamente cómo podríamos hacer el desarrollo. Entonces yo creo que es importante, desde el respeto, seguir con el diálogo, seguir trabajando con las comunidades. Reiteró el Ejecutivo de la Estatal Petroela su compromiso con las familias damnificadas en la tragedia del pasado domingo en Altos de Bellavista. Solidaridad absoluta con las personas que se vieron afectadas. Hemos venido apoyando desde el primer día a las personas que están encargadas del manejo de la emergencia en términos de mercados, términos de equipos para ayudar con la remoción de material. Pero vamos a complementar algunos de los auxilios por un término de tres meses. Estamos hablando inicialmente de unos 30 millones de pesos, pero sobre todo es una ayuda que va directo a las familias que se vieron impactadas. Durante dos días se cumplió este encuentro de las directivas de Ecopetrol con los periodistas, con quienes adelantaron una visita industrial tanto en refinería como en las cien infantas.